El vencimiento ¿Has entendido que se movió el vencimiento hasta la medianoche? Sí, posiblemente. Estaban en plena, digamos, conversación de los pacientes que se ponían delante de los distintos alumnos y posiblemente se corrobó el vencimiento. ¿Pero eso todavía no está confirmado? Todavía está confirmado. Pero, sí, porque todavía siguen las charlas justamente para poder unificar las líneas. Esta es parte, digamos, de las conversaciones que se vienen, tanto desde hace 24 horas aproximadamente. Ahora, diputado, vemos una gran cantidad de gente acá en la planta baja del hotel, pero la cabeza, la gente, ¿están creo que en el cuarto piso del hotel? Claro, sí, están en el cuarto piso del hotel y, bueno, hay muchas expectativas. Acá, bueno, hay sectores de distintos departamentos. Y, bueno, todos tienen la gana de participar y están formando partidos. Y, bueno, este proceso será siempre. Y, bueno, esperamos que sirva para fortalecer al justicialismo y lograr una linda que nos permita llegar al club. En el cuarto piso también está en el cuarto piso. ¿Quiénes son las gana ahí arriba? Bueno, están los intendentes, la mayoría de los referentes de los sectores políticos. Y el gobernador, como más temprano, les habría de asistir. Bueno, veo que ha sido, en esta parte, un proceso bastante pacífico, tranquilo, de mucha paciencia. Sí, por ahora sí, bueno, les marca la madurez también de todos los sectores del judicialismo. Y, bueno, ahora vamos a ver si se consolida toda su seguridad y, si no, bueno, su dignidad distante.